hola youtubers y youtubers y amigas bienvenidos a este vídeo vamos a ver un trailer que nos salió en el trailer en español así que lo vamos a ver como siempre volumen bajo y vamos a ver parece esto lo normal la pista tal cual quita bicho los corredores bla 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 car 3 te pone aquí de repente traemos a rayo aquí tranquilamente en plan pero eso no es lo interesante es lo que viene ahora si todo eso no lo sabemos seguimos adelantando y aquí nos vemos a jason hablando con rayo macqueen lo malo es que está en inglés y no me vas a entender nada si soy como yo que que te ponen las cosas en inglés no entiendes ni nada de nada pero están hablando de ellos y te quedas en plan que estaban diciendo pero no lo sé realmente no lo sé ojalá que alguien traduzca esto porque quiero saber lo que dicen uy que están hablando de algo pero no sé de qué es y es en plan joder tengo curiosidad de saber y aquí nos vemos a su equipo y entrando en el trailer que es super raro aquí vemos esto que ya lo hubiéramos visto este sí es el sitio donde dos house son tenían todas sus cosas y miran que yo lo sabía lo sabía y lo sabía y tenía razón pero lo mejor viene un poquito más adelante si esto aparece en el trailer que vimos no me interesa al parante vemos a rayo y estos dos corriendo y hablando de no sé qué hablo pero quiero saberlo pero bueno vamos a seguir que lo bueno viene en esto diréis ¿qué es esto? este es el mismo punto donde estaba Jansol en no estrenando es el mismo punto desde donde conoce a Cruz de la Mide es donde está esto sí, es en plan, lo sabía, lo sabía, lo sabía, y joder qué guay, porque veis, si miramos atrás, en esta imagen que se estrella, es el mismo sitio, es el mismo sitio, lo sabía, lo sabía, lo sabía, y me encanta, joder, tío, por fin la siento en algo, y bueno, aquí lo vemos, rompiendo la pantalla, corriendo, aquí lo fuimos corriendo en tierra, súper chuli, que querés que os diga, y ahí se acaba, ya que la otra parte de todo el, de todo el vídeo, es todo lo que ya hemos visto, y esa parte es la que no hemos visto, y es la única parte que encuentras en inglés, y es en plan, ¿por qué no lo saques en español? por favor, yo quiero saber qué dicen, ojalá que alguno vea el vídeo y diga, pues vamos a hacer el vídeo este en español, de verdad, pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, y bye!